Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Unploco y Rubienes que soy Eike A ver si podemos coger alguno nuevo Bueno, bueno, aquí tenemos una personita como... No me resumen a Eclatiz, pero tengo esa... Esa de... Ah, sí, de... De Villarraíz Y me he hecho una de las físicas y me... Te voy a rendir, pero en su número te he dicho que yo... Dígo y se cargarla Para que ellos les produzcan la velocidad y la acrobática para la pelguería Así que puedes elegir Elijo la de carrera. Y recibimos la bici de carrera. ¿Puedo cambiarla? Aquí salió. Vale, me voy a montar en la bici. Ah, me he metido en combate sin querer. Vale. A ver, esta entrenadora lleva solo dos Pokémon, que son Shroomish, nivel 16. Venga. Hay entrenadoras. Esto se pone mal. Vale, me ha quitado 6 veces. Esto va a ser un problema en mi bloque. Mejor voy a alimentar mi velocidad. Siga resistiendo. Pero, al menos, lo malo es que me está quitando bastante. Y sigue resistiéndose. Y ahora salió un Rosalía al 16. Vamos a sacar a Cáser. Venga. Ahí. Bien. Va a parar ese... Cicotazo venenoso. Bien. Bien. Lo conseguimos. Y Venus al 18. Dos niveles más y ya tengo un Giara. Y ahora, nos ha quedado. ¿Qué me iba a decir que esto se pondría tan duro? Vale. Un poquito de cura. Y ahora vámonos a los... Voy a ir una cierta mejor. Os me quedan... Dos niveles. Y a uno le gustará a Cáser. Como a Castle de Tamacen Debe decir que me voy a aceptar Que cuando eres niño hay que tener Por el corazón y amor Eso es cierto Bueno, este entrenador Lleva un Pokémon que es Carbarna Nivel 17 Y allá va Ya va a Castle A ver Bastante daño Bien Este entrenador cae Y Castle al 18 Bien Y este Lo voy a hacer moverlo Yo no bailo, gracias Este entrenador lleva 3 Pokémon Más ni mal, nivel 15 Voy a sacar a Archie Uy, un segundo Ok Lo siento, estaba viendo la tele Vale, vamos allá Ya que ha perdido un poco de tiempo Voy a acelerar el Prodegreso Y... Ya está listo Archie al 19 Aunque no quería que subiera mucho Pero... Al menos ya hemos derrotado A todos los entrenadores Aquí Uy Y ahora... Uy, Blasco Bueno Ya me lo pensaré Y ahora... Aquí hay hierba Venga Va Voy a colocar a Venus Por si acaso A ver quién es ¡Guau! Un 6-1 nuevo ¿Así? Ah Vale Aunque la verdad Piense que Revivir a uno No es muy buena Y ya Creo que voy a Proferir esto Y ya no me arriesgo más A por una bol Bien Lo hemos capturado Sí Le vamos a poner un mote A ver Le vamos a poner Melisa 2 ¿Qué es lo que lo pienso? Tengo a alguien Que puede Acabar Conversando ¿Vale? Cojo la mete de cojo Y le pongo a Melisa 2 Su corte Hasta que arena Se lo quito Y más vale Que va Me vaya corriendo Hacia acá Y aquí está La casa treta De nuevo ¿Cuánto tiempo Treto? Ahora sí Que vamos A ir allá Por aquí Ya te llegué Venga Melisa 2 ¿Vale? No me imaginaba Esto volviera aquí Con Melisa muerta Por lo menos Ahora está Melisa 2 A ver si así Puedo rematar Esto Y aquí está El ultimo El internador Vamos a por él Que cuenta Con zigzag Ahí me olvidé Venga 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 Entonces vamos Gracias Ahora otro Zigzag El 16 Venga Venga Bien No Lo hemos conseguido Libre Ha perdido Encuentro el pergamino ¿Vale? Tomando al norte Y ahora Con una velocidad Supersónica Aquí estamos El maestro Te tapamos Y la puerta Se abre A ver Entonces Que pasen 6 pasos En adulto Y un caramelo raro Perfecto Cuando Venus Suba al 19 Y ahora Velocidad buena Electric Cidad portual Y aquí curaremos Y nos veremos En el próximo episodio Que cruzaremos La ruta ciclista Así que nos vemos En el próximo episodio